Hola a todos, gracias por conectarse a esta charla que quiero compartir con ustedes. Yo soy Iván Torre Villalbazo, investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. Al final de la charla dejaré un tiempo para preguntas y respuestas si llega a haber preguntas, así que por favor si tienen a lo largo de la charla queda alguna duda o quieren hacer algún comentario, por favor apúntenlo y al final habrá tiempo para que podamos charlar y que me platiquen qué les pareció. Y cualquier duda que tengan la resolvemos. Entonces, bien. La charla que quiero compartir con ustedes se llama la sorprendente mitocondria, cómo mantener funcionales nuestras mitocondrias y evitar enfermedades metabólicas. Este pues es un tema muy muy interesante que del cual pues yo llevo muchos años estudiando y considero que la mitocondria es la base de la salud y la enfermedad. Vamos a ver si los convenzo de esto. Las mitocondrias aquí están. Estamos, les estoy mostrando una fotografía de una fibra muscular. Es una microfotografía, es una fotografía de microscopía electrónica. Estamos viendo las fibras musculares. Se ve claramente las bandas de actina y la proteína miocina y desmocina. Y vemos las mitocondrias aquí en este color más oscuro. Estas son las mitocondrias que están en el músculo esquelético. Como podemos ver, hay unas mitocondrias pequeñitas, redonditas, otras alargadas, otras muy largas. Otras que parece como que se están separando o uniendo. Y efectivamente las mitocondrias están en constante modificación. Aumentan de tamaño, se reducen de tamaño, se fusionan, se separan. Entonces, qué bellas son las mitocondrias. Esta es una foto real de un músculo de una persona. Y aquí podemos ver las mitocondrias. ¿Qué hace la mitocondria? La mitocondria es un organelo en el interior de todas las células de nuestro organismo. Excepto los pobrecitos eritrocitos. Son las únicas células que no tienen mitocondria. Fuera de ellos, todas las demás células de nuestro organismo tienen mitocondrias. Y es muy importante porque la mitocondria es donde se genera el 80% de la energía del organismo. Aquí estamos viendo en esta imagen cómo entran los nutrimentos a la célula. Entra la glucosa, entran los ácidos grasos y los aminoácidos. La glucosa, sin necesidad de mitocondria, la glucosa por glucólisis y luego síntesis de lactato, puede proveer dos ATPs. Entonces, cada glucosa puede proveerle a la célula dos ATPs cuando se convierte a piruvato y de ahí a lactato. Ese se le llama glucólisis anaerobia y no requiere de mitocondria. Sin embargo, pues solamente provee dos ATPs. Entonces, cuando la glucosa, en cambio, ingresa a la mitocondria, pasa por el ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, lo cual vamos a ver en un momento, se puede generar 36 ATPs. Ya es una gran diferencia de dos ATPs en la glucólisis anaerobia a 36 ATPs en la glucólisis aerobia. Aquí está, requiere oxígeno. Pero si pensamos que pues es muy bueno, ¿no? La glucosa como fuente energética, pues ¿qué creen? Los aminoácidos también son una fuente energética igual que la glucosa y proveen la misma cantidad de energía que la glucosa, alrededor de 34 a 36 ATPs. Los aminoácidos también son una fuente de energía y proveen la misma cantidad de ATPs que la glucosa. Y los ácidos grasos también ingresan a la mitocondria y al pasar por el ciclo de Krebs van a proveer, no 36, van a proveer más de 100 ATPs, 120 hasta 150 ATPs. Es decir, los ácidos grasos proveen muchísima más energía que la glucosa y los aminoácidos. Por esa razón, calóricamente hablando, los hidratos de carbono y las proteínas proveen 4 calorías por gramo, mientras que los lípidos proveen 9. Y es porque dentro de la mitocondria generan diferente cantidad de ATP. Así que aquí estamos viendo que la mitocondria es el organelo que permite que nuestras células puedan obtener la mayoría de la energía de los nutrimentos. Y de hecho, sin mitocondria, pues no se puede obtener energía de lípidos o de aminoácidos. Entonces, ¿cómo funciona la mitocondria? La mitocondria lo que toma son los hidrógenos de los nutrimentos y los transporta en una molécula que se llama NAD. El NAD, por su sigla, significa dinucleótido de nicotinamida y adenina. Este NAD captura hidrógenos y los transporta al interior de la mitocondria en forma de NADH. Entonces, esta molécula NAD es un transportador de hidrógenos. ¿Por qué? Pues lo que alimenta la mitocondria son los hidrógenos de los nutrimentos. Entonces, podemos ver que mientras más hidrógenos tenga un nutrimento, pues más energía va a proveer. Aquí estamos viendo un hidrato de carbono, aquí está la glucosa y tiene cierto número de hidrógenos. Aquí está la glucosa, tiene esta cantidad de hidrógenos que equivalen a los 36 ATPs que provee dentro de la mitocondria. Aquí tenemos un aminoácido y vemos que tiene también cierta cantidad de hidrógenos similar a la glucosa y por eso los aminoácidos proveen de 32 a 36 ATPs. Pero aquí estamos viendo un ácido graso. Un ácido graso tiene muchísimos más hidrógenos que los hidratos de carbono y los aminoácidos. Mientras más hidrógenos tiene un nutrimento, más energía provee dentro de la mitocondria. Por esa razón, los ácidos grasos son energéticamente más densos. Tienen mayor cantidad de hidrógenos y por lo tanto, cada ácido graso va a proveer más energía. Para entender por qué los hidrógenos son la fuente de energía, hay que verlo como lo ven los físicos. Porque si lo vemos como dicen en el libro de bioquímica, realmente es muy confuso. Porque en el libro de bioquímica un hidrógeno es H. Y luego si yo rompo un hidrógeno, se obtiene un E- y un H+. Yo nunca entendí esto. A mí se me hace muy complicado entender que H se convierte en E- y H+. Y si yo junto E- y H+, tengo H. Un poco extraño, ¿verdad? Si lo vemos como lo ven los físicos, donde se observa que un hidrógeno es un átomo que tiene un protón en el centro. Y un electrón girando a su alrededor. Si yo rompo este átomo de hidrógeno, pues es muy evidente que se separa el electrón y el protón. Si yo vuelvo a unir el electrón y el protón, vuelvo a tener mi átomo de hidrógeno. Entonces de aquí podemos ver que es muy claro entenderlo si vemos de esta manera el dibujito de un átomo de hidrógeno. Entonces, cuando en bioquímica vemos H, pues es protón y electrón, un átomo de hidrógeno. Cuando en bioquímica vemos E- y H+, pues veamos que es el electrón y el protón que juntos forman un hidrógeno nuevamente. Entonces lo que hace la mitocondria hace tres cosas sorprendentes. La mitocondria número uno es una planta de fisión atómica porque lo que hace la mitocondria es en el ciclo de Krebs le pasa los hidrógenos de la glucosa, de los lípidos y de los aminoácidos al NADH, al transportador de hidrógenos. Este NADH le provee de hidrógenos a esta enzima que se llama NADH deshidrogenasa. Y lo que hace es literalmente toma el hidrógeno del NADH y lo rompe. Rompe el hidrógeno, está rompiendo un átomo. Estamos haciendo una fisión atómica. Al romper un átomo, este átomo de hidrógeno, esta NADH está liberando el electrón y el protón. Número dos, estas proteínas también son bombas de protones. Los protones que se separan del hidrógeno, o sea que al romperse el hidrógeno se liberan los protones. Los protones van a ser bombeados del interior de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. La mitocondria tiene dos membranas para generar dos espacios. Un espacio adentro, matriz mitocondrial, un espacio en medio que es el espacio intermembranal. Pues los protones se acumulan en este espacio intermembranal para generar un gradiente. Se le llama gradiente electroquímico, pues porque los protones tienen carga, carga positiva, y también tienen un potencial de hidrógenos, pH. Por lo tanto, al acumular protones aquí en este espacio intermembranal, pues se genera un gradiente eléctrico y químico, y por lo tanto le llamaron electroquímico. Ahora, estos protones regresan al interior a través de la ATP sintasa. Entonces, la tercer cosa sorprendente que hace, la número uno es que se rompe un átomo, la número dos es que se bombean estos protones para acumularse, generando un gradiente. La tercer cosa sorprendente de las mitocondrias es que regresan al interior generando ATP, en un proceso de energía cinética. Esto es, el transporte de protones genera energía potencial, y el ingreso de los protones de vuelta al interior de la matriz mitocondrial genera a través de energía cinética. Es decir, el movimiento hace que se produzca ATP. Se una un ADP con un fosfato formando ATP. Eso es absolutamente sorprendente, que la mitocondria genera energía a través de energía cinética. Genera la molécula energética ATP a través de energía cinética, como vamos a ver en un ejemplo un poco más adelante. Pero para terminar la historia, le falta explicarles la cuarta cosa sorprendente que hace la mitocondria. Para bombear protones en contra del gradiente de concentración, es decir, tener muchos afuera y pocos adentro, normalmente las células, cuando quieren transportar algo en contra del gradiente, requieren energía, ATP. Es decir, muchos canales y transportadores utilizan ATP para tener esta energía y bombear en contra del gradiente. Como la mitocondria hace este bombeo para generar ATP, no sería negocio si gasta ATP para transportar protones y generar ATP. Eso no sería negocio. Por lo tanto, la mitocondria echa mano de un tipo de energía diferente. Un tipo de energía que nosotros utilizamos todos los días, pero no nos damos cuenta o no creemos que los sistemas biológicos la usen y es la energía eléctrica. La mitocondria funciona con energía eléctrica, que es la energía eléctrica, el flujo de electrones a lo largo de un cable. Todos nuestros electrodomésticos, nuestro celular que tanto nos hace felices, funciona con energía eléctrica. Y lo que ocurre es que cuando se rompe el átomo de hidrógeno, el protón se sale y el electrón camina a lo largo de la membrana interna. De este modo, la membrana interna de la mitocondria queda electrificada, una reja electrificada. Los electrones caminan a lo largo de la membrana interna mitocondrial, generando literalmente corriente eléctrica, este campo eléctrico, que es lo que echa a andar a estos motores, a estas bombas de protones. Quiere decir que las bombas de protones funcionan con energía eléctrica, el paso de los electrones a través de la membrana, con ayuda de dos intermediarios, la coenzima Q, que no está aquí dibujada, y el citocromo C. Estos intermediarios que le pasan de mano a mano los electrones del complejo 1 al 2, al 3 y al 4. 1, 2 y 3, perdón. Entonces, ya tenemos la historia completa. La mitocondria utiliza energía cinética para generar ATP, utiliza energía eléctrica para bombear los protones, y además es una planta nuclear que destruye átomos, que rompe átomos, genera fisión. Ahora, ¿cómo yo puedo recuperar mi átomo de hidrógeno? Porque los electrones son muy peligrosos y se escapan de la mitocondria, como vamos a ver un poco más adelante. Pues, lo que hace la mitocondria es tomar un oxígeno, un oxígeno que viene de la respiración, que viene del exterior. ¿Y qué ocurre? Pues, el oxígeno lo que hace es capturar los protones y capturar el electrón. Ya cuando el electrón caminó a lo largo de estos transportadores y generó esta energía eléctrica, el oxígeno captura el electrón para que no se escape. Cuando regresan los protones, el oxígeno captura también los protones, generando una molécula de agua. El producto final del metabolismo mitocondrial, pues, es generación de ATP y agua. Ahora, pues, esto es realmente sorprendente. Y ya la última parte, solo quiero terminar de explicarles cómo funciona esta síntesis de ATP a través de energía cinética. ¿Y qué es esto, la ATP sintasa? Pues, el mejor modo de explicarlo es con una planta hidroeléctrica. Una mitocondria es una planta hidroeléctrica, donde en una planta hidroeléctrica yo tengo agua a un desnivel. El agua pasa por una tubería, mueve una hélice y el agua llega a una parte más baja. El movimiento del agua, es decir, la energía cinética, es lo que hace que se mueva la hélice y la hélice echa a andar un generador que va a producir energía eléctrica. La ATP sintasa tiene exactamente la misma forma y estructura que un generador de energía hidroeléctrica. Tiene aspas, tiene un rotor y un estator, y el movimiento de los protones mueve el aspa y se genera ATP. Así que la mitocondria es como si fuera una planta hidroeléctrica, es una obra de arte de la ingeniería. Por eso yo la mitocondria realmente la aprecio mucho y la admiro, porque es una obra de arte de la ingeniería. Es una máquina eléctrica, es una planta nuclear, es una planta hidroeléctrica. En mi opinión personal, yo soy investigador, soy científico, pero en mi opinión personal, yo creo que Dios creó la mitocondria así de perfecta dentro de las células de cada uno de nosotros. Yo no le encuentro otra explicación. Y eso me gusta, me gusta pensar eso, porque tengo a quien agradecerle la mitocondria, ¿no? No, es como tener un cuadro pintado por un gran artista y tener al artista a un lado y decir, ¡ay cuadro, qué bonito estás! Mejor decirle al artista, ¡oye, qué bonito te quedó tu cuadro! Así que yo cada vez que investigo y hago ciencia, yo le agradezco a Dios por su maravilla de mitocondria. Así que pues bueno, a mí me agrada tener a quien agradecerle y con quien sorprenderme de las cosas maravillosas de la vida. Entonces continuemos con este tema de la mitocondria. Todos los órganos tienen mitocondria, sin embargo, en cada órgano funciona a diferente tiempo. Cuando nosotros consumimos alimentos, el músculo está utilizando glucosa como fuente de energía. La mitocondria del músculo, cuando consumimos alimentos, está usando glucosa. Mientras que las mitocondrias del hígado están convirtiendo la glucosa en lípidos. Algo que vamos a ver un poco más adelante es que la mitocondria no solo rompe, sino también construye. Y puede hacer grasa a partir de la glucosa y también de los aminoácidos. En el ayuno, el músculo sigue siendo un órgano altamente energético. El músculo, el riñón y el corazón, el músculo esquelético estoy hablando aquí, son órganos que no paran, siempre están trabajando. Por lo tanto, cuando no hay glucosa disponible, el músculo, el corazón y el riñón utilizan ácidos grasos como fuente de energía. Entonces hay un cambio en el uso de sustratos, ya sea hidratos de carbono en el posprandio y lípidos que vienen del tejido adiposo en el ayuno. Y el hígado también sintetiza cosas y es muy interesante. El hígado utiliza los ácidos grasos para generar energía y la mitocondria para generar glucosa en este proceso que se llama gluconeogénesis. Entonces vamos a platicar de todo esto. Aquí estamos viendo la célula del músculo esquelético. Y la mitocondria tiene la capacidad de que el músculo pueda utilizar glucosa en el posprandio. Aquí está. La glucosa entra a través del transportador GLUT4. Una parte se guarda como glucógeno, pero el resto se utiliza como fuente de energía. Mientras que en el ayuno, la mitocondria del músculo le permite cambiar de glucosa a ácidos grasos. En el ayuno, los ácidos grasos que vienen del tejido adiposo o en el ejercicio, ayuno o ejercicio, los ácidos grasos del tejido adiposo entran a la mitocondria y se convierten en energía. Esto es muy importante, el uso de sustratos y lo podemos medir. Algo bien interesante es que podemos medir el uso de sustratos energéticos dentro de nuestro músculo. ¿Cómo podemos saber si una persona está usando lípidos o está usando glucosa? Esto es súper importante. Esto se le llama flexibilidad metabólica. Una persona saludable, metabólicamente sana, tiene flexibilidad metabólica. En ayuno está usando lípidos y en posprandio utiliza hidratos de carbono. Sin embargo, hay enfermedades metabólicas, como todas las que van de la mano con la obesidad, que en el ayuno el organismo está utilizando más hidratos de carbono y en el posprandio sigue utilizando lípidos. Es decir, está al revés el metabolismo en las personas que tienen alteraciones metabólicas, síndrome metabólico, la obesidad. Entonces, es muy importante poder evaluar la función de la mitocondria. También en el ejercicio es súper importante saber qué sustratos está utilizando, si glucosa o lípidos. Normalmente, cuando hacemos ejercicio, los primeros minutos de ejercicio se utiliza glucosa como fuente de energía. Y posteriormente, ya cuando es una actividad de resistencia, estamos utilizando lípidos. Entonces, este cambio en el uso de sustratos, pues es importante medirlo en salud y enfermedad. ¿Cómo se puede medir? Pues con un equipo muy interesante y muy sencillo. Bueno, no es tan sencillo, pero es relativamente sencillo entenderlo, que es la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta es una mascarilla que va tomando muestras de oxígeno y CO2. El oxígeno que respiramos y el CO2 que liberamos lo pasa por este tubo hacia sensores para evaluar cuánto oxígeno entra y cuánto CO2 sale. Y esto se llama RQ o coeficiente respiratorio. ¿Y esto para qué sirve? ¿Cómo puedo yo saber si la mitocondria está usando lípidos o hidratos de carbono con el RQ? Pues es muy fácil. La glucosa tiene seis carbonos, dos hidrógenos y seis oxígenos. Por lo tanto, si mi músculo está usando glucosa, yo requiero respirar seis oxígenos. ¿Para qué? Pues seis oxígenos más estos seis van a neutralizar estos dos hidrógenos generando seis moléculas de agua. Y yo voy a liberar, si tiene seis carbonos, pues voy a liberar seis CO2. De este modo, utilizar glucosa, yo ingreso seis oxígenos y libero seis CO2. Seis entre seis, pues es uno. RQ o coeficiente respiratorio de uno cuando el sustrato energético es glucosa. Mientras que los ácidos grasos tienen, por ejemplo, un palmítico tiene dieciséis carbonos, treinta y dos hidrógenos y solamente dos oxígenos. Por lo tanto, para oxidar un ácido graso en la mitocondria, yo requiero respirar veintitrés oxígenos. No seis, veintitrés. Y como tiene dieciséis carbonos, pues yo tengo que liberar dieciséis CO2. Y por lo tanto, veintitrés entre dieciséis, pues queda punto ocho. Aquí está. Entonces, el RQ o coeficiente respiratorio de los ácidos grasos es punto ocho. Así que aquí estamos viendo que el uso de sustratos en la mitocondria, miren qué interesante. La glucosa va a requerir seis oxígenos. Aquí está, entran seis oxígenos y libera seis CO2. Mientras que los ácidos grasos requieren veintitrés oxígenos y van a liberar dieciséis CO2. Entonces, esta tablita, el coeficiente respiratorio, nos dice que si el coeficiente es de siete u ocho, estamos utilizando principalmente grasa. Si es nueve o uno, estamos utilizando hidratos de carbono. Esto es importante porque en ayuno deberíamos estar usando grasa y en posprandio hidratos de carbono. Con el ejercicio, conforme avanza el tiempo de ejercicio, debe también haber un cambio de hidratos de carbono a grasa. Entonces, pues esto es muy, pero muy importante para poder entender cómo es la función de nuestra mitocondria, la flexibilidad metabólica y el uso de sustratos en nuestro organismo. Como les comentaba, la mitocondria no solamente oxida o utiliza sustratos para generar energía, sino que también construye cosas. Aquí estamos viendo la mitocondria en el hígado. La glucosa entra al hígado, se convierte en piruvatos, entra a la mitocondria, se convierte en acetil-CoA y pasa por el ciclo de Krebs y se convierte en energía. Los ácidos grasos también ingresan al hígado, ingresan a la mitocondria y por el ciclo de Krebs van a generar energía. Aquí no están mencionados, pero los aminoácidos también ingresan al ciclo de Krebs para convertirse en energía. Pero cuando la célula ya cubrió su requerimiento de energía, literalmente se frena el ciclo de Krebs. Esto es algo bien importante que nos debe quedar claro. Las mitocondrias no están funcionando todo el tiempo, sino solo cuando es necesario. Y cuando la célula ya cubrió su requerimiento de energía, se frena el ciclo de Krebs y entonces este acetil-CoA que ingresa a la mitocondria, bueno, al ciclo de Krebs, se sale de la mitocondria en forma de citrato, que es el segundo paso en el ciclo de Krebs. Se sale el citrato, ya sea que venga de la glucosa o de los ácidos grasos o de los aminoácidos, a la mitocondria no le importa. Todo lo que ingresa y ya entró al ciclo de Krebs, pero ya no se requiere energía, la mitocondria lo saca como citrato. El citrato, las enzimas lipogénicas lo convierten en ácidos grasos y de ahí a triglicéridos. Por lo tanto, el resumen de la bioquímica es que todo lo que yo consumo en exceso, cualquier alimento, nutrimento que consumen en exceso, mi hígado lo va a convertir en grasa. Es decir, ¿qué es mejor? Una dieta baja en hidratos de carbono y alta en grasa, como la dieta cetogénica, o una dieta baja en grasa y alta en hidratos de carbono, o una dieta alta en proteína. La mitocondria nos da la respuesta. Cualquier dieta donde consumimos más energía de la que gastamos, todo lo que consumimos, el hígado lo va a convertir en grasa. Si es una dieta alta en hidratos de carbono, el hígado los va a convertir en grasa. Si es una dieta alta en grasa, pues el hígado lo va a convertir en grasa. Y si es una dieta alta en proteína, el hígado lo va a convertir en grasa. Eso es bien importante porque a veces pensamos que una dieta alta en proteína, pues es buenísima, no hay ninguna contraindicación. Y pues no, el hígado convierte el exceso de aminoácidos en grasa. Si no me creen, miren esta imagen. Aquí en el ciclo de Krebs, los aminoácidos se pueden dividir en dos, los que son gluconeogénicos y los que son lipogénicos. Los gluconeogénicos entran al ciclo de Krebs y se convierten en glucosa. Otros, los lipogénicos, en algunos libros viene como cetogénicos, pero realmente son lipogénicos porque en lo que se convierten es en ácidos grasos. Entonces, pues es muy importante entender esto porque la mitocondria es la que regula el metabolismo. Aquí está el ciclo de Krebs. Para todos los que pensaban que el ciclo de Krebs solo sirve para memorizarlo para el examen, el ciclo de Krebs nos explica todo el metabolismo. Si yo consumo un exceso de hidratos de carbono en la dieta, el ciclo de Krebs los manda hacia lípidos. Si yo consumo un exceso de proteína en la dieta, el ciclo de Krebs lo convierte en lípidos. Y si yo estoy en ayuno, peor aún, en ayuno prolongado o yo abuso del ejercicio, hago mucho ejercicio, la proteína de mi músculo, el ciclo de Krebs del hígado la va a convertir en glucosa para alimentar a los eritrocitos y al cerebro. Entonces, los ayunos prolongados, el famoso ayuno intermitente, pues tiene un grave riesgo y es la pérdida de masa muscular para que el ciclo de Krebs, la mitocondria del hígado, convierta la proteína de mi músculo en glucosa. Así que, pues, mucho cuidado con la masa muscular y el ayuno. O el abuso de ejercicio, mucho ejercicio, exagerar con el ejercicio también genera pérdida de masa muscular y conversión de esto, los aminoácidos del músculo en glucosa. La mitocondria, entonces, controla el balance energético. La mitocondria, vemos aquí, que es la encargada de convertir todos los nutrimentos, grasa, proteína e hidratos de carbono, en energía. Ya sea la termogénesis, la actividad física o el gasto energético basal, la mitocondria es la encargada de llevar a cabo todas estas funciones. Por lo tanto, necesitamos mitocondrias funcionales para que haya un balance energético, donde la cantidad de energía que ingresa sea similar a la cantidad de energía que se utiliza y mantener nuestro peso corporal. Sin embargo, hay un problema muy grande y es la disfunción mitocondrial, que es el origen de todas las enfermedades. La disfunción mitocondrial es justamente como dices, como vemos en esta imagen, esta también es una microfotografía de un microscopio electrónico, donde se ven las mitocondrias disfuncionales. No, no es cierto, pero se ven muy chistosas, ¿no? La mitocondria ancianita, pues así pasa. Las mitocondrias envejecen y una mitocondria envejecida, pues ya no funciona correctamente. Por lo tanto, cuando nuestras mitocondrias son disfuncionales, entonces lo que consumimos de energía ya no se utiliza y entonces hay un desbalance energético donde hay mayor ingreso de energía y menor gasto de energía y por lo tanto tenemos un balance energético positivo y un aumento en peso. Esto es gravísimo porque, miren, aquí estamos viendo que la glucosa entra al músculo, se convierte en acetil-CoA y de ahí ATP. Los ácidos grasos también entran al músculo y se convierten en ATP. Si hay disfunción mitocondrial, es decir, la mitocondria no es funcional, miren todo lo que pasa. Número uno, si la mitocondria no es funcional, no se genera suficiente ATP, hay un estrés energético que induce la muerte celular. La muerte celular nos lleva al envejecimiento prematuro. Así que las mitocondrias disfuncionales generan envejecimiento prematuro. Si estamos acumulando ácidos grasos porque no hay mitocondria que los oxide, los ácidos grasos que se acumulan dentro de las células generan daño a las células llamado lipotoxicidad. Que vamos a ver un poco más adelante todas las consecuencias de esta lipotoxicidad. Además, si la glucosa entra a las células y no hay mitocondria que la utilice, ¿qué creen? La glucosa se vuelve a salir hacia la circulación generando glucotoxicidad. Entonces, la disfunción mitocondrial, es decir, la incapacidad de la mitocondria a funcionar adecuadamente, genera estrés energético, lipotoxicidad y glucotoxicidad que genera numerosas enfermedades. Y si no fuera suficiente esto, las mitocondrias generan especies reactivas de oxígeno de manera normal. Cuando el oxígeno se une al electrón, en lo que llega el protón para generar la molécula de agua, normalmente se generan estos radicales libres. Estos son muy peligrosos porque destruyen las células, pero nuestras mitocondrias tienen un sistema antioxidante. Este sistema antioxidante neutraliza los radicales libres y de este modo los convierte nuevamente en la molécula de agua. Tenemos enzimas como la superóxido de smutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa que van a tomar este radical libre o especie reactiva de oxígeno y lo va a convertir en agua. Y de este modo se neutralizan los radicales libres. Pero, ¿qué pasa con la mitocondria disfuncional? Pues resulta que en la mitocondria disfuncional no funcionan los sistemas antioxidantes, no hay suficientes sistemas antioxidantes. Los radicales libres generan estrés oxidante y este estrés oxidante genera la muerte celular. Así como un jitomate se va oxidando y se va haciendo feo, pues una célula también muere por exceso de radicales libres. Las especies reactivas de oxígeno que salen de una mitocondria disfuncional van a dañar el DNA generando alteraciones en el DNA mitocondrial dando lugar a mayor disfunción de las mitocondrias, fragmentación del DNA que da lugar a muerte celular o cáncer, reducción de los telómeros dando lugar a envejecimiento prematuro, modificaciones epigenéticas que generan problemas que incluso pueden ser hereditarios. La epigenética se hereda. Por lo tanto, la disfunción mitocondrial y la producción de radicales libres, pues es algo realmente grave. Miren aquí, estos radicales libres al destruir los telómeros inducen senescencia y envejecimiento prematuro. En el hígado, la disfunción mitocondrial causada por una acumulación de grasa va a generar liberación de radicales libres, inflamación, haciendo que el hígado, cuando empieza a acumular grasa, progresa a esteatoepatitis y de ahí a cirros. Esto pues es grave porque la enfermedad hepática, el hígado graso, ya sea alcohólico o no alcohólico, pues va a generar cirrosis, la cual pues tristemente es mortal. En el riñón ocurre lo mismo. Esta es una imagen sacada de un capítulo de un libro que escribí con unas muy queridas amigas también del instituto y de la UNAM, del Instituto de Nutrición, del Instituto de Biomédicas en la UNAM y del Instituto de Medicina Genómica. Hicimos este capítulo donde explicamos que el ingreso de grasa hacia el riñón durante la obesidad va a generar liberación de radicales libres, produciendo estrés oxidante, lo cual va a activar la respuesta inflamatoria y pues además la lipotoxicidad dando lugar a la enfermedad renal crónica, que también pues lamentablemente es mortal. La mitocondria está en medio de todo. Y si no fuera suficiente esto, estos liberación de radicales libres de una mitocondria disfuncional puede generar daño al DNA dando lugar a mutaciones que van sumándose generando una célula tumoral y por lo tanto cáncer. Así que el resumen de todo esto pues es que la mitocondria disfuncional libera radicales libres que genera estrés oxidantes más la glucotoxicidad y la lipotoxicidad dan lugar a envejecimiento prematuro, cáncer, diabetes, cirrosis hepática, aterosclerosis, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas. Todo eso genera la disfunción mitocondrial. Y si no fuera suficiente, en octubre del 2020 encontraron que la mitocondria es el lugar donde ingresa el virus SARS-CoV-2 que da lugar a la COVID-19 y genera radicales libres para inducir la muerte celular y de este modo salir de la célula. El virus se replica en el interior de las células e induce el daño a la mitocondria, la liberación de radicales libres para que la célula literalmente como si fuera un globo reviente y puedan salir los virus. Por esa razón, esta enfermedad COVID-19 pues genera daño a muchos órganos, daño al hígado, daño al riñón, daño cardiovascular, porque está induciendo la muerte celular inducida por daño a la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que genera esta disfunción mitocondrial? ¿Qué es lo que genera este daño a las mitocondrias? Les voy a hablar de dos causas de disfunción mitocondrial. La causa número uno, lo que comemos. Entonces, el consumo elevado de alimentos altos en energía, ya sea altos en grasa, altos en azúcar o peor aún, altos en grasa y azúcar, va a incrementar tremendamente el metabolismo celular generando mayor cantidad de radicales libres, daño a las células, disfunción de tejidos y envejecimiento, proliferación oncogénica y cáncer. Esto no lo digo yo, lo dice Nature Review Molecular Biology. Algunos nutrimentos, se sabe que algunos nutrimentos inducen liberación de radicales libres por daño a la mitocondria, que es el caso del etanol. El consumo elevado de alcohol, pues va a generar cirrosis hepática por esta producción de radicales libres en la mitocondria. Sin embargo, la fructosa genera la misma vía de inflamación y de disfunción mitocondrial que el etanol. La fructosa, que se consume al día de hoy tristemente en exceso en todos los productos con jarabe de maíz alto en fructosa, tiene la misma, genera el mismo daño mitocondrial, estimulando la liberación de radicales libres e inflamación. Y aparte, generación de síntesis de triglicéridos, incremento en el LDL y por lo tanto riesgo aterogénico. Esto es muy grave porque se sabe desde hace mucho que el abuso de alcohol va a generar daño hepático, pero no nos queda muy claro a veces que el exceso de azúcar, productos altos en azúcar, van a generar el mismo daño al hígado que el alcohol. Aquí están los principales productos altos en jarabe de maíz alto en fructosa. Bueno, esto es en México, pero pues seguro saben de qué estoy hablando. Panecitos, panquecitos, la salsa catsup, bebidas azucaradas, todo tipo de los cereales de caja para el desayuno, hasta esta miel para endulzar la comida del bebé, ¿no? Todo esto tiene jarabe de maíz alto en fructosa, todo esto genera daño mitocondrial, liberación de radicales libres, inflamación en el hígado y fibrosis. Es como, metabólicamente hablando, la mamá que dice, bueno, yo no le voy a dar una cerveza a mi hijo, pero le voy a dar su bebida azucarada, ¿no? Por lo tanto, pues, el efecto es el mismo. Y si el azúcar es muy grave por este daño a las mitocondrias y la liberación de radicales libres, la grasa también, y no cualquier grasa, particularmente la grasa trans o parcialmente hidrogenada. La grasa trans se genera cuando yo tengo un aceite vegetal insaturado y a través de la hidrogenación parcial que ocurre en la industria, se, esta grasa líquida, se vuelve semisólida o sólida. Esta grasa semisólida le llamamos margarina y es muy utilizada en panadería y en muchas otras cosas porque es más barata que la mantequilla de vaca. El problema es que los, la grasa trans va a generar la liberación de citocinas inflamatorias, daño a la mitocondria y un montón de alteraciones que dan lugar a estrés oxidante, inflamación, aterosclerosis, diabetes y un montón de enfermedades por su efecto en la mitocondria. Y otro tipo de lípidos que también genera daño mitocondrial es la grasa quemada, la grasa peroxidada. Cualquier tipo de fritura, si nosotros elevamos, cocinamos algo con grasa a altas temperaturas, vamos a hidroperoxidarlo. Los hidroperóxidos ingresan a la mitocondria y generan radicales libres. Esta grasa quemada o grasa oxidada genera liberación de radicales libres, un tipo de muerte celular llamado ferropoptosis que finalmente es lo mismo, induce a daño a las células que como ya vimos, la generación de radicales libres y todas las complicaciones que esto conlleva. Entonces, ¿dónde está esta grasa quemada que también genera daño mitocondrial? Pues en todos los productos de panadería que están hechos con esta grasa trans o parcialmente hidrogenada y cualquier preparación frita. Por lo tanto, el resumen de por qué tenemos tanta disfunción mitocondrial, pues es por lo que comemos. Sin embargo, debemos, nos debe quedar claro un concepto que es el concepto de la clasificación NOVA de los alimentos. La clasificación NOVA, creo que es una excelente modo de clasificar los alimentos, los separa como ingredientes, aquí están los ingredientes naturales con los que nosotros preparamos platillos. Los platillos es en el nivel de la clasificación, el nivel 2, donde los platillos están hechos con los ingredientes naturales. Esto es lo que se supone que deberíamos consumir, comer todos los días, platillos hechos en casa con alimentos naturales. Pero, ¿cuál es el nivel 4 de esta clasificación? Pues los ultraprocesados. Los ultraprocesados son todos estos productos deliciosos que saben muy bien, que son baratos y que además los puedo dejar en la mesa un mes y no les pasa nada. Todos estos productos deliciosos, baratos y duraderos tienen un grave problema y es que están hechos de ingredientes refinados. Están hechos de azúcares simples, harina, margarina, grasa trans, sodio, colorantes y saborizantes. Esto incrementa el consumo de alimento, incrementa el ingreso de nutrimentos a la mitocondria, azúcares simples, esta grasa trans y todo esto va a generar daño a la mitocondria y todas las consecuencias que hemos visto anteriormente. Sin embargo, la alimentación también puede tener un efecto benéfico y protector. Como decía nuestro amigo Hipócrates, la naturaleza cura las enfermedades. Yo en el instituto estudio los alimentos y su efecto fisiológico a nivel celular y molecular y pues hemos demostrado que efectivamente la naturaleza cura las enfermedades. Por ejemplo, si los radicales libres, las especies reactivas de oxígeno se generan dentro de la mitocondria, si nosotros proveemos a la célula con moléculas antioxidantes, vamos a evitar el daño al DNA, daño a las membranas de la célula y por lo tanto todas las complicaciones asociadas a la disfunción mitocondrial. La taurina y el glutatión son moléculas que proceden del metabolismo de aminoácidos que neutralizan radicales libres. Tristemente hoy en día la taurina y el glutatión son utilizados para vender productos, vender suplementos, vender productos y hasta hay quien dice que curan el cáncer y pues no necesitamos consumir productos y suplementos. Lo que necesitamos saber es de dónde viene la taurina y el glutatión y poder entonces consumir lo que yo necesito para generarlo de manera endógena. La taurina se genera a partir del aminoácido cisteína a través de unas varias reacciones químicas que generan taurina, un gran antioxidante. Y el glutatión es un tripeptido hecho de glutamato, cisteína también y glicina. En estos dos antioxidantes el común es la cisteína. La cisteína es un aminoácido que normalmente es limitante, es decir, se encuentra en bajas concentraciones en los alimentos. Por lo tanto, para tener salud metabólica y que nuestra mitocondria funcione adecuadamente, pues simplemente busquemos consumir alimentos ricos en cisteína como productos de origen animal. Aquí vemos carne, el puerco, pollo, atún, huevo. Vemos aquí algunos leguminosas como la lenteja. Estamos viendo aquí cereales como la avena. Otro producto de origen animal, un lácteo, el yogurt, queso. Y entonces, pues aquí están los alimentos ricos en cisteína para poder despreocuparnos de que si mi cuerpo tiene o no suficiente taurina y glutatión. Otro efecto benéfico de los alimentos son los antioxidantes que están en los polifenoles. Los polifenoles que están en frutas, verduras, cereales de grano entero y leguminosas están y en especias, en las especias, en las infusiones. Estos polifenoles tienen efectos antioxidantes y neutralizan los radicales libres. Estamos hablando de ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides, estilbenos, lignanos. Estamos viendo todas estas moléculas que están en vegetales, en especias, en diferentes productos de origen vegetal. Los antioxidantes como el retinol, la vitamina A o es, aquí vemos la genisteína o el licopeno, capturan estos radicales libres neutralizándolos. Es como si fueran guardaespaldas que salta a recibir la bala en vez de nosotros. Los antioxidantes reciben la bala en vez de nosotros. Son héroes del metabolismo. Aquí estamos viendo que los polifenoles de la dieta mediterránea pues son, bueno, aquí ponen ejemplo de la dieta mediterránea. ¿Por qué? pues, bueno, de eso trata este artículo, pero podemos ajustarlo a la alimentación regional de cada parte del mundo. Por ejemplo, en México se le llamamos la dieta de la milpa que se basa en consumir los productos locales que se, que crecen en la región donde uno vive que de hecho es la dieta mediterránea es, no es una mezcla secreta, simplemente es lo que crece y lo que hay en esta región. Por lo tanto, una dieta basada en alimentos reales, ¿no? Hablando de NOVA en el nivel 1 y 2, alimentos preparados hechos con ingredientes naturales y reales pues van a evitar la obesidad, el envejecimiento, el cáncer al neutralizar radicales vivos. Algunos estudios en los que yo participé, por aquí estoy, evaluamos la función de diferentes nutrimentos, perdón, de diferentes polifenoles como las, estas saponinas del, del agave en ratoncitos alimentados con una dieta alta en grasa. Lo que pudimos observar es que estas saponinas incrementaron las mitocondrias, la actividad mitocondrial y la capacidad antioxidante evitando la liberación de radicales libres, la inflamación y por lo tanto las alteraciones asociadas a la obesidad. En otro estudio donde usamos otro polifenol, la genisteína, por aquí estoy también, lo que hicimos fue evaluar justamente en otro modelo de ratoncitos con dieta alta en grasa, este consumo de genisteína aumentó la función mitocondrial, redujo la inflamación, evitó las complicaciones asociadas a la obesidad. En otro estudio, aquí estoy, con un extracto de una planta que se usa aquí en México, en la región de Yucatán, en el tratamiento de enfermedades metabólicas como la diabetes, lo observamos que en una ratita con dieta alta en grasa que genera hígado graso, resistencia a la insulina, esta planta con sus polifenoles pudo incrementar la función mitocondrial, reducir el estrés oxidante y por lo tanto mejorar la función de todos los órganos evitando las complicaciones de la obesidad. Y de los últimos estudios en los que he participado aquí con mis grandes amigos y colegas, el consumo de leche de cabra con esto de que la leche es mala y aquí estamos viendo que lo que pudimos observar fue el consumo de este lácteo producido de animales que ramonean, animales que comen vegetales y de los vegetales pasan los polifenoles a la leche. La cabra solo es un biotransformador de los polifenoles de las plantas hacia su producto que es la leche y estos polifenoles tuvieron la capacidad de mejorar la función mitocondrial en el músculo y en el tejido adiposo y en el hígado evitando la resistencia a la insulina, la inflamación y las alteraciones asociadas a la obesidad. Y un estudio más, uno que hicimos porque estoy también en pacientes muy interesante, en pacientes con obesidad se les dio genisteína e incrementó la función mitocondrial en el músculo mejorando la tolerancia a la glucosa, la utilización de lípidos y evitando entonces las complicaciones de la obesidad. Muy pero muy interesante. Así que el resumen de la nutrición y las mitocondrias pues es una alimentación sin ultraprocesados, sin productos fritos, sin exceso de azúcares, sin exceso de fructosa basado en frutas, verduras, especias pero también sus productos de origen animal y sus lácteos para tener suficiente cisteína. Para terminar la segunda razón por la cual la mitocondria deja de funcionar o se vuelve disfuncional pues es la falta de actividad física y el avance en la edad. Tristemente cuando una persona es joven, saludable y hace actividad física tiene abundante masa muscular y función mitocondrial adecuada. Cuando una persona es sedentaria no hace actividad física y además avanza en edad pierde masa muscular la sarcopenia y pierde mitocondrias y las que quedan se vuelven disfuncionales. Aquí podemos ver que las personas aunque sean jóvenes pero que no hacen actividad física tienen sarcopenia y disfunción mitocondrial mientras que una persona aunque tenga edad avanzada y tiene adecuada masa muscular pues va a tener buenas mitocondrias. Entonces el ejercicio hace que tengamos suficientes mitocondrias y funcionales y el la falta de actividad física hace que las mitocondrias sean disfuncionales. Así que vemos aquí que el ejercicio incrementa el número de mitocondrias y la actividad mitocondrial a lo largo de los meses de entrenamiento. si nosotros lamentablemente dejamos un mes de hacer actividad física vamos a perder una gran cantidad de mitocondrias y podemos llegar otra vez a la muy baja cantidad que teníamos al inicio. Pero si volvemos a entrenar vamos a volver a tener nuevamente un número elevado de mitocondrias pero se requiere mantenerse físicamente activo para poder tener muchas mitocondrias y cuál es el beneficio de tener muchas mitocondrias pues miren esto una las personas físicamente inactivas tienen menor oxidación de grasa y menor gasto energético esto es lógico porque sin masa muscular y sin mitocondrias pues no hay quien oxide la grasa la grasa se va entonces a acumular generando obesidad y lipotoxicidad mientras que una persona físicamente activa va a tener más mitocondrias y por lo tanto mayor gasto energético y por lo tanto mayor oxidación de lípidos aquí vemos una imagen real de el músculo de una persona sedentaria y vean qué pocas mitocondrias tiene y aquí estamos viendo el músculo de una de esta misma persona sedentaria después de 12 semanas de entrenamiento con 12 semanas de entrenamiento miren cómo incrementa dramáticamente el número de mitocondrias en el músculo de la persona por lo tanto para incrementar las mitocondrias pues el secreto es hacer actividad física a lo largo de nuestra vida una persona joven que no hace actividad física pues llega a la edad avanzada con sarcopenia con enfermedades metabólicas con disfunción mitocondria y su esperanza de vida y su calidad de vida van a ser bajas mientras que una persona joven si hace ejercicio toda su vida sus mitocondrias van a estar funcionando adecuadamente cuando va a llegar a la edad avanzada pues con una adecuada masa muscular y un adecuado gasto energético y si ya una persona ya está tal vez en una edad avanzada dice bueno yo no hice ejercicio de joven pues ya no hay nada que hacer pues aquí les presento a joan mcdonald que a su avanzada edad y en un mal estado de salud decidió ponerse a hacer ejercicio y miren lo que pasó es decir quien dice que no se puede no hay una edad donde ya no haya que hacer donde ya no se puede resolver nada a la edad que sea si tenemos la dedicación podemos hacerla el esfuerzo de hacer actividad física una alimentación adecuada e incrementar nuestra longevidad nuestra calidad y esperanza de vida como nos lo muestra joan mcdonald que se puso a hacer un cambio radical en su estilo de vida y miren que las las consecuencias así que de nosotros depende tener mitocondrias funcionales o disfuncionales según la alimentación que llevamos la actividad física que hacemos lo cual va a determinar nuestra esperanza de vida nuestra calidad de vida la decisión está en nuestras manos tomemos una decisión adecuada pues esto fue todo espero les haya gustado la charla aquí están mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas y pues bueno dejo de compartir y si alguien tiene alguna duda algún comentario o pregunta pues adelante nos vemos y nos vemos nos vemos